muy bien amigos como están bienvenidos a que nos traigo un nuevo vídeo para ganar vamos a jugar capítulo 50 hasta 55 en gta san andrés muy bien al finalizar el vídeo vamos a mandar saluditos y señores vamos a mandar saluditos y bueno va a estar muy complicado esta parte pero ya vamos con todo ya se no el en por ok perfecto a ver listo vamos vamos con todo tenemos que así disparar con flanco tirador aquí esta parte esta parte vamos por acá vamos por aquí vamos por acá está muerto vamos reposar el dinero vamos vamos por acá arriba vamos 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 listo 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 Por acá está Oh, estoy de frente eh Vuelta allá Es un... pinche carro semi... pinche camión en este ahí Es una buena música que no son cantadas por una persona De modo, vamos a buscar un carro y vamos Vamos por acá rapidísimo antes de que el helicóptero se escape Por ahí está Ok, vamos a buscar un helicóptero Ok, vamos a buscar un helicóptero Ok, vamos a buscar un helicóptero Y ahí lo ponemos acá Sí Vamos, vamos a buscarlo Tengo esto Ahí te, 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 te. Ahí te. Kaptelo. Listo Destruido Vámonos Listo Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo Vamos Listo 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 Perfecto Vámonos ... 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 bueno vamos bueno vamos a la siguiente misión de woody o bueno woosie claro vamos a poner a woosie para aquí arriba con cuidado lo... 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 lo lo... lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, así tiene que ser Bueno, tengo que esperar Que ellos vengan Cuidado con el carro Cuidado con el carro Cuidado con el carro Ok, listo El coche está muy bien Ok, vamos de frente Esperemos que venga ellos Se murieron Ok, vamos por aquí de frente Con cuidado, vamos a tener con cuidado Tiene por su caso No, bueno Bueno, la niebla Ok Uh, perfecto Cuidado con cuidado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ahora pues ahora pues sin moto que vas a hacer que vas a hacer sin moto ahora pues ahora pues ahora pues vamos 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 tenemos que esperar a ellos y disparar esperar disparar con cuidado ¿tienen? ¿tienen? ahí está así tiene que ser así despacio tranquilo cuando ellos disparan ya no hay más a ver ¿dónde vendrán? masacre buen masacre ese coche bueno no modo vamos así tiene que ser despacio no más así tiene que ser esperamos que ellos vengan ok vámonos ahora como más lo sabemos ¿se perdió algo? ¿se perdió algo? gracias vámonos mire este auto de porquería cuando conduce mal esto sabe ya que va a pasar ok vamos ok ok ¿por qué la gente son tan idiotas de conducir? bueno un cocular no queremos caernos perfecto vamos vamos a destruirlo ok ok vámonos perfecto vámonos jamás eh vamos nomás la gente llegamos todo misión completada la gente la gente dice y aguantamos Hehehe Misión cumplida No se como como compro Ya esa parte Bueno el capitulo interior Era para así esperemos Bueno en esa parte Que no podrian pasar Tienes que esperar que ellos vengan Lo disparan así 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 nomas Disparando Así tiene que estar disparando Vamos a Llegar Vamos a ir por acá Ni te bajes de vehículo Porque si te bajas de vehículo en el capitulo anterior Te va a fracasar la misión Y ellos te van a descubrir Que llevo adentro de mi coche Ok Bueno Vamonos a Vamos por Bueno Ok Vamonos a por acá No Uff Casi Creía que iba a bajar por acá No Vamos de frente Depende de arma Ahí está Vamos por acá Vamos a comer El pollo Pillo chicken Vamos a comer un pollito de la brasa por acá Eso Si ella quiere comer un pollito de la brasa A ver A ver vamos a ponerla aquí Perfecto Ajá Perfecto Un pollito de la brasa Un pollito de la brasa Vamos a comer un pollito de la brasa Un pollito de la brasa Con una gaseosa Perfecto Ahí está Listo, mucho apoyo de la brasa Y nos vamos Ok, para donde vamos Tenemos que ir A ver, vamos de frente Vamos Así tenía que hacer Y hoy ya juega las eliminatorias Hoy ya juega mi querido Perú Mi país querido de Perú Y contra Bolivia Bueno, tenemos que ganar Y vamos a Seguir jugando Capítulo 50 hasta 55 Arriba Perú Y vamos a darle con todo Perú En las eliminatorias Con fe, con fe, con fe Bueno Ok, vamos por aquí Vamos de frente Hay un puente Hay un puente muy grande Vamos de frente Hay un puente creo Con cuidado Con cuidado Tranquilo Aquí hay que tranquilizarnos Cuidado Cuidado Ok Bueno Ya salimos de esta ciudad Perfecto Vamos Bien 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 Vamos a Woozi Bien Vamos por acá Bien 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 Bueno Bueno Acá yo Conduciendo Bueno Aprender a conducir Vamos de frente Vamos Vamos a girar A izquierda De frente Wuhu Vamos Y ahí está Vamos Vamos a las 53 misiones A P.B.O.S.A.S.O.L.E. I need something taken care of What? Hey man, quit trying to distract me How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah Can you swim with? No I'm kidding Shit Hey Hey How are you doing? I can't do that 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al ratito, amiguita! Bueno, bueno, continuamos, porque ahí... Continuamos Necesita más práctica bajo en el agua para empezar esta misión Ah, ok O sea, ¿qué pasó? Pero estaba ocupado Voy a sacar mi rocío Bueno, tengo que practicar en el agua Ok Perfecto Vamos a guardar una vez chicos Para Voy a hacer una pequeña práctica en el agua Bien, vamos a guardar chicos Porque voy a Voy a estar muy ocupado chicos Pero ya, bueno A ver, hasta el nivel 52 Porque dice que tengo que usar una práctica en el agua No sé qué es eso Pero ya Tenemos que guardar chicos Y bueno Voy a guardar por si acaso Bueno, tengo que guardar porque voy a estar muy ocupado Y llegó alguien para hacer un trabajo Bueno Bueno chicos, este es todo el video de hoy Gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Y bueno Compartir el video Y nos vemos en el próximo video de GTA San Andrés Chao, chao Se me cuida Para gente Se la creyeron, ¿no? Vamos Primero vamos Antes de terminar el video Ojo, ojo Antes de terminar el video chicos Antes de terminar el video Vamos a hacer un clásico Un clásico de manejo nomás Me voy a un clásico de manejo Todavía no acabo Back To school Ok, vamos a Ahí está Vamos por acá Vamos a Espacio Usa Ok, la tasa de gira Gira Ok Ah Pulsan Ok Ok Algo más Ok 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 Vamos Ok Vamos 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 a practicar bien Ok Ok Vamos Hola 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 Vení a mí Bueno Vamos a Vamos a De frente Pulsar Pulsar Hasta la máxima Pulsar Espacio Ah Ok Bueno Esa parte de conducción es muy difícil Justine Nomens No me salí No me salí No me salí No me salí Notレ Vamos, vamos Ahí está, perfecto Siguiente sería Ok Vamos a la izquierda Ok Haz un derrumbe De rampe Ok, es que en la red De este solo Perfecto Siguiente sería Ok, bastante Para superar la prueba 70% más Perfecto No, hice mal creo Ok Se conduce hasta el final La pista Donde estoy teniendo Ok No entiendo Zapata Ah, ok Paseo, ok Ok, voy a hacer Cinco vueltas A ver, dale control Vamos Cinco vueltas Primera vuelta Segunda vuelta Vamos a detener Más de 40 segundos Tercera vuelta Cuarta vuelta Cinco vueltas La última vuelta Bueno Uh, justo a tiempo A ver Vamos a ver Ah, ok Vamos a poner No sale No sale bien Aquí Digamos Vamos 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 Segui intentando No sale No sale No sale A ver con todo eh. Pasen entre los cuantos rápidamente y volver a la posición ok. Pasen entre los cuantos rápidamente. ¿Qué otra vez? No puedo. No puedo, no puedo. 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 ah ok 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 vamos a retroceder ok nada mal vamos a retroceder y girar vamos a ponerle a izquierda vamos a retroceder ok retrocedemos vamos a retroceder con cuidado bien a ver vamos a retroceder con cuidado ok ok vamos a retroceder con cuidado vamos a retroceder con cuidado listo listo vamos a retroceder con cuidado 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 A mí, dice, hace un filo instantáneo en el aire, aterriza perfectamente cuando estés en el aire, tecla de aceleración, usa abajo arriba para ajustar, ok, abajo arriba. Vamos, 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 se ponemos, se ponemos, se ponemos. Perfecto, no entiendo, vamos por acá. No. 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 Recuerda la boltera este de Althoughwell Racing. No sale No me sale No me sale Así está bien Vamos por otro lado No se puede hacer No, no, no se puede No se puede Ah Ah Un poquito más atrás Vamos No está la voltereta Vamos Dale con todo Ok Ok, ok Vamos Vamos Podemos Haz un giro horizontal Y aterriza Ok Ay Por fin Lo logré El siguiente sería Ok Vamos Vamos Por el frente Por el frente ¿Qué pasa? De esta silla ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Casi estoy Vamos 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 rápido 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 Gracias. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Muy bien, muy bien, muy bien, 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 vamos a hablar con todo. Vamos a hacer ese negro CJ. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Al estilo rápido y furioso, vamos. Vamos a ver que hay carros, no hay... Casi, 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 casi. Vamos, vamos. Ahora vamos con cuidado. Perfecto, vamos. 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 Vamos con todo, dale con todo, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos. Con permiso. Vamos. Vamos. Vamos, dale con todo, dale con todo. Eso es. Perfecto, perfecto. Despacio, despacio, despacio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Este pinche carro La malogra a todo Vamos 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 Bien baby Bien 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con esto podemos Con esto podemos Dale control, dale control Full velocidad Hay que ganar tiempo Vamos, vamos a darle control Perfecto, tenia que destruirlo Perfecto, tenia que destruirlo Perfecto, tenia que destruirlo Perfecto, tenia que destruirlo ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! Vamos, vamos A darle con todo, vamos A darle con todo Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Eso es, dale con todo Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien Despacio, despacio, despacio A ver con tu dedo cuando tomamos A ver con tu dedo cuando tomamos Vamos, vamos Ok, vamos a ir al frente Muy bien, muy bien, muy bien Ya casi llegamos, ya casi llegamos Ya casi llegamos Y llegamos Lo logramos Conducción, perfecta Muy bien Ahora si, ahora si chicos No debo comprar casa Hay que coger mi propio auto Que me han regalado Ahí está Por fin voy a utilizar mi propio auto Perfecto Perfecto Logramos Logramos el taxi debe desaparecer aquí vamos a empujar el carro por aquí así que No. Con cuidado nomás. Ten cuidado que algo me dicen. Muy bien. Este es todo el video de hoy. Bueno, gracias por ver. Y vamos a mandar saluditos chicos. Ya conseguimos la misión. Bueno, ya misión es la conducción perfecta en el auto. Bueno, vamos a mandar saludos para... Atrix 343. Un saludo para Atrix 343. Un saludo para Real Steel WRB. Un saludo para Real Steel WRB Español. Un saludo para Genesis de Jesús. Un saludo para Genesis de Jesús. Un saludo para mi amiga Mekko. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Muchas gracias a mi amiga Mekko. Se le agradece mucho. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Y saludos. Un saludo para Mekko. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está. Un saludo fuerte abrazo. Son las 6 y 28. Ahorita ya está jugando las eliminatorias Qatar 2022. Y saludos para todos chicos. Gracias. 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 Gracias chicos. Creo que sí. Y también. Y también Callao Arequipa. También Callao Arequipa Atrix. También mañana vamos a hacer sus pedidos. Mañana vamos a hacer sus rutas pedidos. De todos mis seguidores que han comentado del nieto sabe ya. Bueno. Bueno mañana continuamos. Capítulo 52 hasta. 52 hasta 65. No hasta 60. 52 hasta 60. Bueno. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar. Capitos. Ok. Se me cuida mucho. Gracias por ver. Y bendiciones. Y que tengan un hermoso día. Y chau chau.